Bienvenido Ricardo, Ricardo Montaner. Vamos a hablar un poco de primeras veces. Para ti, ¿cómo ha sido la experiencia de escuchar por primera vez una canción en la radio o por primera vez ya escucharla afuera, en el público? Me pasa exactamente lo mismo desde hace 40 años. Cada vez que escribo una canción y la escucho en casa, la primera vez que escucho, lo primero que sale o el primer demo, tiene una característica. Pero cuando ya eso pasa de solo mis oídos a que lo escuchas a través de la radio o lo escuchas a través de una plataforma, la emoción es totalmente diferente y sientes, de alguna manera, hay una especie de cosa que se te despega, que ya sale de ti, que ya deja de ser tuya. Trato cuando escribo de ponerme en el lugar de quien lo va a escuchar, de cómo podría sentirse alguien cuando la escuche. Me gustaría preguntarte cuál fue el primer disco que te marcó. Hay un cantante que en paz descanse, argentino, que se llama Sandro. Y cuando nos mudamos, siendo yo muy chiquito, de vivir en Buenos Aires a vivir a Caracas, Venezuela, cada quien se llevó su tesoro más preciado. Yo me llevé una guitarrita, un re quinto que me habían traído los Reyes Magos, con el cual aprendí mis primeros acordes. Y mi mamá se llevó tres LPs de Sandro. Y fueron los primeros discos que yo tuve en mi mano y los primeros que pusimos en el tocadisco en la casa en Caracas, cuando nos fuimos para allá. Oye, aquí me voy a poner como fan. Yo siempre he tenido la duda, amo la música y veo cómo los cantantes, todos los autores, se presentan en los escenarios, fecha tras fecha. Y como fan te digo, nosotros pensamos de repente, ¿estás repitiendo la misma canción? ¿Qué sentirá este cantante al repetir la misma canción muchas veces? Sí, sobre todo cuando llevas 40 años en el negocio. Y tú dirás, bueno, todavía estás cantando tan enamorado, ¿no? Claro. O todavía estás cantando La Cima del Cielo. Es una necesidad doble. Primero, que me gusta mucho cantarla porque la escribí yo. Segundo, el saber que todavía 30 años más tarde siguen causando efecto en el corazón de la gente. Y tercero, que si no las cantas, te piden que les devuelvas las entradas. Sí, claro, claro, claro. Entonces las tengo que cantar. ¿Cómo fue tu primera sensación de estar parado en un escenario? Mi primer escenario fue el púlpito de una iglesia. Yo tenía como 14 años y era baterista de una pequeña banda de rock, pero que hacíamos música sacra. Ok. Yo era el baterista. El cantante se enfermó, le dio paperas. Ok. Entonces, y me dice el guitarra, baterista, súbete, canta tú. Eremos una banda muy mala, por cierto. Y me dice, este que toca los tambores, tú métele y canta. Sí, adaptación al máximo. Adaptación. Ahí me tocó cantar por primera vez en público y me enamoré de cantar. Y hasta el día de hoy. Oye, pues muchas gracias. Esa historia está muy bonita. Por último, ¿cuál fue, tenemos dos nuevos coaches en esta temporada, María José y Cristiano Dal. ¿Cuál fue tu primera impresión al conocerlos? Este, no los conocí en persona. A María José no la conocía. Este, es muy simpática. Ya quiero que se vengan a mi equipo. Ah, yo también quiero que se vengan a mi equipo. Sí, pero no, 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 no. No, sí, es más, voy a limpiar un poco el aire, voy a hacer que los mosquitos se vayan, que los mosquitos se vayan. Voy a espantar así. Vibras, vibras buenas, para que vengan, vengan a mí, vengan a mí. Son dos muchachos encantadores. Cristian es encantador. Tiene esa novedad del muchacho que acaba de empezar. Se encontró sorpresivamente con que el sueño se le estaba cumpliendo. Yo me imagino lo orgullosos que deben estar tus padres del hijo que tienen y de la calidad que tienes. Hace tres años estaba soñando con estar en este programa y ahorita estoy aquí y todavía no me la creo. Y de repente salta a estar aquí rodeado de luces en la voz. Sí, espectacular lo de él. Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Siento que hay mucha confianza, así que cuidado, nos queda mucha temporada. Te voy a contar de mis exnovias, de todo. Me voy a abrir contigo. Me encanta, así después lo cuento yo a toda la gente. Ahí es más o menos. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto, viejo. Gracias.